Claro que sí, siempre estarás en el corazón de todos nosotros Así es que siempre recuerda, vas, tú puedes Si pruebas una vez, Evelyn, adelante Me cuesta confesar, en el tiempo que ya no te veo igual Empiezo a enamorar A veces te dupla a mi lado Como el amigo siempre es bien Y ahora que no estás aquí, ya sé para decirte Mi teléfono, me seguiste aquí Ya no puedo estar, y si me vuelvo a volar Al llegar y pasar, me deje marchar Y si tú quieres y no quieres, no podemos ni cerrar Me banjo una vez, te puedo enamorar Gracias Gracias a ti, Evelyn Y viva Jerez Zacatecas Ándele ¡Gracias!